Puede que hayas nacido en la canabuena del mundo Yo nací en la canabana, llevo la marca del lado oscuro y no me soñó He querido que te quiero, pero que soy, de soñarme da miedo Al vestido, y mudo en la fantasía en todas las estrellas Que yoàngelen firman, vez o no me son locos Si le digo que te quiero Hilitos son locos, mi querido, te quiero Si le digo que te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias a suyos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por que ellos duen! ¡Gracias a todos por la unidad! ¡Gracias a todos por haber un aplauso de anti Creamense ¡Gracias a todos por tu saludos! ¡Gracias a todos por Señor! ¡Gracias a tutti! ¡Gracias a todos por el querors! ¡Gustado! 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 ¡Il rey de la foto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!